Andamos en las calles del estallón, bueno ya cruzamos la frontera aquí. Andamos en la naranja. Andamos unos par de locos que llegamos aquí. No pasa nada. Espera que me escuchen, me da mucho audífono. ¿Cuántas veces crees que nos pare? Sí. ¿Lista? Sí. Ninguna. De todos modos traigo, si nos paran wey, a sí le traigo 25 pesos para llenar el pedo. Yo también. Saludos carnal. Están bien puestos. Se me olvidó mi cartera, por eso te dije que manejaras tú wey, por eso no traigo mi licencio. Es que la dejé con mi jefa wey, en su casa de mi jefa. Ya estaba en mi cantón wey, por eso. Este güey me sacó de mi cantón para venir a la barra. Me agarra el moro. Qué bonito wey. Sí. 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 Viva. No, 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 no. Repítete mañana. No se equivoquen que la vida es una buena. Lo viva. No. Viva. Exacto. Es una vida de fondo de дол. Sí. Una vida de lo que vivimos en tu pacientes títulos no. S efendim. No será la vida de cada center. Sí. Muchas gracias. Asservio Cokano, mi mamá. Pues ya llegamos donde se hacen los halles, ahí se ven los carros que están pasando en los halles. Estamos acorrelados contra un S3 de Audi, a ver qué pedo. Contra un M4 con Petician. Contra un M4, a ver si ganamos. Petician. Ese de ahí también es Cupra, ¿no? ¿Cuál, güey? El amarillo también era Cupra ¿Una mini Cupra? Cupra, ¿no? ¿O qué era? El amarillo que pasó era Cupra, ¿no? No, pero ese era Super Cupra, güey ¿Cómo Super Cupra? Es un Cupra a Cupra, güey Esa versión la más salió de mí ¿En ese color? No, no en ese color, pero o sea, en esta Era un mesote Oye, el El de ese Brandon Lee trae un R, ¿no? ¿Un Golf R? No sé, güey, no tengo ni cuenta Sí, güey, yo lo he visto en el Golf R Vamos a ver en verga ese Golf, ¿no? Ese es el del Bob Esconfa, ¿no? Este amo, acá estás Tienen que mandar aquí, güey, que ya Tienen el Golf A esos güeyes sí le dan bien A ese, güey Oye Esa es otra, güey ¿Esa es otra, güey? Esa es, esa es, este, 0-3 igual Las dos, güey 0-3 y R-3, ¿no? 0-3 y R-3 A ver si ese, ese mecho sí está bien pasado de verlo, va A ver si ese mecho sí está bien pasado de verlo, va A ver si ese mecho sí está bien pasado de verlo, va A ver si ese güey sí tiene unos camarón ¿Eh? A ver si ese mecho sí, no hay nada de verlo, ¿eh? A ver si ese mecho sí está bien pasado de verlo ¿Pero quién fue? El del meme ¿El de la bestia? El meme, el negro que paciente No lo conozco, ¿lo conozco? No, güey Ah pero o sea que vienen, vienen Es dominar esa y ese es R-3 ¿Es igual no? ¿La tuya? No, esa es la de allá, es Domino y esa es R3 ¿Esto es el R3? ¡Suscríbete al canal! ¡Libro! 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 ¡San los arrancones, banda! ¡Suscríbete! 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 yo no me estoy esperando a que llegue mi Uber para irme a mi cantón espero les guste el video gracias por los 500 en el Youtube y esperen sus guantes comenten este video la pregunta va a ser cual fue mi primer moto de todos los que han visto ya he dicho cual ha sido mi primer moto y a ese se la voy a regalar al primero que comente eso va